¿Cómo les va? Empecemos con la presentación de jóvenes argentinos que no estudian ni trabajan. Una aproximación a su dinámica 2003 a 2018 por Lorena Martínez, cuyo director es el doctor Andrés César. Para motivar el análisis, les muestro esta figura que nos indica el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan. Es decir, son NINIs. NINI es el equivalente a la sigla en inglés NET, NOT Inemployment, Education or Training. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos desde 1995 hasta 2018, desde 1995 hasta 2003, este porcentaje cayó un 5%. Posteriormente, en promedio, este porcentaje se ubicó en 20%. Es decir, que en 15 años no hubo grandes modificaciones al dicho porcentaje. Si a la figura anterior la desagregamos en dos categorías, es decir, clasificamos a los jóvenes. En aquellos que no estudian y son desocupados y aquellos que no estudian y son inactivos, obtenemos estas dos curvas. Noten que en algunos momentos, dichas curvas tuvieron porcentajes similares, pero a partir de 2004, estas se fueron separando. El porcentaje de jóvenes que no estudian y son inactivos es más alto que aquellos que no estudian y son desocupados. Estas dos figuras nos sirven para entender aspectos de la estática del fenómeno NINI, pero no podemos decir nada al respecto de la dinámica. No sabemos nada sobre la entrada ni la salida de los jóvenes de dicha condición. No podemos conocer si, por ejemplo, un joven que está clasificado como NINI en un periodo, el trimestre siguiente dejó dicha condición, o sigue siendo, o dentro de un año sigue siendo. Entonces, los objetivos de esta investigación son analizar los condicionantes de que un joven de 15 a 24 años se convierta en NINI. Determinar qué factores se asocian al abandono de esta condición luego de un año en Argentina para el periodo 2003 a 2018. ¿Cuál es la contribución del trabajo? Analizar la dinámica de cortes de jóvenes NINIs en un periodo de 15 años. ¿Por qué? Porque el trabajo de Comari y el de Tornaroli realizan esto, pero para un periodo en particular. Por ejemplo, Comari, 2010-2011 y 2011-2012 y Tornaroli para 2013-2014. Además de la revisión de la literatura, no se encontró que haya un artículo que analice los factores asociados a este estado a través de un modelo probabilístico en el caso de Argentina. La revisión de la literatura nos muestra que si queremos ver análisis a nivel de países, teniendo en cuenta países latinoamericanos, podemos nombrar a Bontero y Weller que estudian la transición de la escuela al trabajo. Por ejemplo, Tornaroli y de Hoyos estudian lo que es la evolución de los jóvenes NINIs a través del tiempo. Dicha situación, en cuanto al nivel de porcentaje, ronda el 20% para América Latina. La mayoría de los NINIs son mujeres y esta condición está asociada a la nupcialidad y a la fecundidad. Con respecto a los determinantes de CERNINI, en la literatura se usan modelos de probabilidad que incorporan características individuales y variables socioeconómicas como variables explicativas. Tenemos a Huacho et al. para México, Buitrón et al. para Ecuador. Arcel Campos es un trabajo para México, agrega características a nivel municipal, la tasa de empleo y de asistencia escolar. Málaga et al. es un trabajo para Perú, incorpora al análisis factores relacionados, incorpora al análisis factores vinculados a lo que serían aspiraciones personales. Es más probable que un joven sea NINI si las aspiraciones están vinculadas a lo que sería, por ejemplo, tener una vida familiar armónica. Y también estos autores distinguen intensidades del estado NINI, es decir, si el individuo está fuera de la escuela, no trabaja, pero el hecho de no trabajar se distingue en varias categorías. Estar desocupado, ser inactivo típico o ser inactivo marginal. Para Argentina tenemos el trabajo de Comari, que discute el concepto de generación NINI, que hace referencia a que ser NINI es un estado permanente, ya que a través del análisis de matrices de transición, con distintas fuentes de información, Comari encuentra que ser NINI es un estado transitorio. En Tornaroli 2016 se menciona que el 60% de los jóvenes que un año atrás eran NINIs, posteriormente se encuentran en el mercado laboral. ¿Cuáles son los datos y la metodología? Se va a emplear la encuesta permanente de hogares. Se van a armar cortes teniendo en cuenta el esquema de rotación de la encuesta. Aquí lo tenemos en celeste. Durante dos trimestres, las viviendas de un área en particular ingresan a la muestra para ser encuestadas. Durante los dos trimestres que siguen, se retiran de la muestra. Luego, los dos trimestres que continúan, ingresan nuevamente a la muestra. ¿Qué voy a tener en cuenta para armar las cortes? Entonces, voy a tomar el tercer trimestre de un año y lo voy a unir con el tercer trimestre del año siguiente. Como voy a estar uniendo datos de años distintos, quiero verificar si los individuos son los mismos. Esto lo voy a hacer a través de evaluar el sexo, la edad y el nivel educativo. Como les dije también, voy a tener en cuenta lo que son las... Armar cortes teniendo en cuenta el primer trimestre de un año y el primer trimestre del año siguiente. ¿Cuáles son los modelos que se calculan? Modelo lineal de probabilidad y modelo logit. Para estimar o para obtener, mejor dicho, los condicionantes de ser mini. Para eso se van a tener en cuenta los segundos trimestres de 2003 a 2018. Y, por otro lado, se van a analizar los determinantes de abandonar dicho estado luego de un año. Y para eso se utilizan las cortes que les expliqué en la filmina anterior cómo se arman. Las variables explicativas se refieren a características individuales, edad, sexo, estado civil, nivel de instrucción a través de damis de nivel de educación. La variable propietario hace referencia si el hogar es dueño de la vivienda y del terreno donde habitan. Tenemos damis regionales, quintiles de ingreso per cápita familiar, el sexo del jefe del hogar, la presencia de menores y de adultos mayores en el hogar, duración en meses del desempleo del jefe del hogar. Changas quiere decir que si el jefe del hogar está desocupado y durante el periodo que estuvo fuera del mercado laboral estuvo haciendo changas. Y si el último trabajo que tuvo el jefe del hogar, siendo que ahora está desocupado, fue en el ámbito público. Entonces, Nini va a ser alguien que pertenece al rango etario de 15 a 24 años, es desocupado o inactivo. Esto lo identifico en la EPH a través de la variable Estado. No asiste actualmente a ningún establecimiento educativo. En la EPH lo podemos ver a través de la variable CH10. Entonces, esta figura nos muestra que el 40% de las jóvenes ninis, mujeres, está casada, mientras que el porcentaje de varones ninis casados no supera el 10%. Con respecto a las transiciones de la escuela al trabajo, acá tenemos cuatro curvas. Esta que tiene porcentajes más altos en las edades más tempranas es la curva asiste. Luego tenemos otras tres curvas que van creciendo a medida que avanzamos en los años que se están examinando aquí. Tenemos los jóvenes que no estudian ni trabajan, el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, el porcentaje de aquellos que sí trabajan y sí asisten a la escuela, y aquellos que están trabajando. Noten que el porcentaje de ninis alcanza su máximo para las mujeres cerca del 40%, mientras que para los varones el máximo está alrededor del 20%. A su vez, los ocupados, si nos fijamos a la edad de 24, el 40% de las mujeres está ocupada, mientras que ese porcentaje para los varones es el 24%. Esto que estamos viendo se puede explicar por la conclusión que marca Tornaroli 2016, que el porcentaje de aquellos que dejan la escuela y el porcentaje de aquellos que se insertan al mercado laboral es distinto, ya que el primer porcentaje es mucho más alto que el segundo, y la brecha es mucho mayor para las mujeres. Con respecto al modelo lineal de probabilidad de convertirse en ninis, esta tabla tiene el signo más porque es modificada de la original. Aquí no se muestran los errores estándares robustos para que sea más fácil visualizar los coeficientes. A medida que aumenta la edad, aumenta la propensión a convertirse en ninis. Ser mujer está asociado a ser nini. Ser soltero, como los niveles educativos, reduce la propensión a convertirse en ninis. La presencia de menores y ancianos en el hogar aumenta dicha propensión. Aquí no lo muestro, pero el quintil de ingresos también, a medida que aumenta, disminuye la probabilidad de que el individuo sea nini. Estos resultados son para 2004-2010, acá tenemos para 2011-2018. Quiero contarles que las observaciones van desde 7.000 hasta 11.000 aproximadamente. Antes de pasar al modelo lineal de probabilidad de abandonar el estado nini, quería contarles que el modelo Logix, para verificar, para analizar el tema de convertirse en ninis, en algunos niveles educativos, los más bajos, primaria incompleta y primaria completa, tiene signo positivo, lo que nos dice, o podríamos pensar, que se debe a que, como son niveles educativos bajos, no cumplen con las expectativas del mercado laboral, por eso favorecen la condición de ninis. Bueno, volviendo a la tabla 14, ¿qué variables influyen en abandonar este estado luego de un año? Ser soltero y los niveles educativos, noten principalmente los niveles educativos más altos. Ser mujer está asociado a continuar siendo nini, y noten que las observaciones aquí son muchísimo menores en comparación al modelo anterior que les había mostrado. Estas rondan, acá tenemos las cortes del primer trimestre, para 2003 y 2009, y acá las cortes del primer trimestre de 2010 a 2018, entonces tenemos observaciones, algunos años, algunas cortes que las observaciones rondan las 200 y otros donde las observaciones rondan las 500. Con respecto al modelo Logit, algunas estimaciones para ciertas cortes han tenido problemas en cuanto a la resolución del algoritmo, porque a 100 iteraciones no se ha hecho convergencia. Esta figura nos dice que el 50% de los jóvenes que un año atrás eran ninis, siguen siéndolo luego o posteriormente, es decir, cuando ha transcurrido ya un año. Si consideramos a aquellos individuos que han dejado la condición de ninis luego de un año, y ahora están trabajando, podemos ver que en promedio desean trabajar más horas, un 30%, y que los niveles de informalidad son bastante altos. ¿Cuáles son las conclusiones? Habría que orientar la política pública a lograr que los jóvenes alcancen más educación y que haya una adecuada transición de la escuela al trabajo, y un mayor apoyo a las mujeres que tienen asignados roles vinculados al cuidado del hogar para que puedan insertarse en el mercado laboral. Los resultados obtenidos en un modelo de probabilidad de convertirse en ninis van en línea con la literatura. Mujer, soltero y las damis de niveles educativos incluyen la probabilidad de abandonar la condición de ninis luego de un año. Quienes abandonan la condición de ninis principalmente se insertan al mercado laboral. Esto va en línea con lo que encontró Tornaroli. De los ex-ninis, en promedio un 30% quiere trabajar más horas y los niveles de informalidad son altos. Una limitación del trabajo es que en el periodo de un año, una corte pierde entre un 30 y un 40% de la muestra. Una posible línea de investigación es seguir una corte por un lapso más corto de tiempo y comparar los resultados. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!